La chica a la que no supiste amar es una historia negra, dura, comprometida, que comienza con el asesinato de una víctima de trata nigeriana, que es asesinada porque ha sufrido una operación de cáncer de mama muy chapucera y se ha convertido en material inservible para la prostitución. Yo creo que es importante porque nos presentan temas relacionados con nuestros estudios que nos pueden dar una pincelada o un vistazo muy bueno a lo que es el mundo real y nos puede llegar a motivar. Desde la Universidad Camilo José Cela consideramos que la educación es el medio más idóneo para promover la defensa de los derechos humanos. Con ello hemos querido, por un lado, fomentar la lectura entre nuestros alumnos y, por otro lado, acercarles a este problema tan grave de nuestra sociedad ante el que no queremos permanecer indiferentes. Gracias. Gracias. Gracias.